Hola a todos, hoy os traigo un vídeo sobre la evaluación, bueno, la corrección de la posición para música, ¿vale? Bueno, va a ser parecido a los otros vídeos. Vamos a estructurar en tema, en el supuesto práctico, en la programación, en la unidad didáctica, ¿vale? Bueno, pues simplemente deciros que el tema, bueno, pues como todas las demás, vamos a establecer los contenidos, veremos la estructuración del tema, que tenga que tener la introducción, todo el desarrollo, conclusión y bibliografía. Después van a evaluar que tenga un lenguaje, bueno, pues con un buen vocabulario, claro, preciso, la ortografía, la limpieza y que también hable de bibliografía a lo largo del tema. También fundamentación teórica, además de la bibliografía, bueno, pues sabéis que somos autores y también mencionar la legislación acorde, tanto autonómica como nacional. Por supuesto, tener en cuenta la definición de conceptos, ¿vale? Y la originalidad, porque quieren que aportemos aportaciones personales, más bien, ¿vale? Después tenemos la prueba, que se supone que la interpretación de una obra o un fragmento de obra debe de tener una concreción, bueno, corrección o incó... no sé lo que he puesto, fijaros. Bueno, un dominio técnico que sea dinámica, que tenga expresividad, según pone aquí la impresión general que sea expresiva, aplicación didáctica de la obra interpretada, ¿vale? Después la lectura, tenéis que hacer lectura de notas, el tiempo, el fraseo, cambios, fraseo, sí, cambios de compás y grupos irregulares que he puesto. Lo siento un montón, yo os informo, pero de verdad, yo en música ahora mismo esto lo estoy leyendo, pero no os he explicado más, porque es que no sé cómo va ni lo entiendo, ¿vale? Entonces, bueno, pues solamente os informo para que vosotros lo sepáis y hasta que lo siento muchísimo, de verdad. Y luego la programación, porque unidad didáctica no he visto, la programación, pues igual, estructura, corrección de los objetivos, fórmulas, acorde con los contenidos y con los criterios, así como las competencias y las características del alumno, que se me olvidaba. Luego, se deben de basar los contenidos en el currículo oficial, formulación que sea viable, actividades de enseñanza de aprendizaje por lo mismo, que sea para lograr los objetivos a través de los contenidos para también terminar con los criterios de evaluación, que sean variadas, que sean flexibles, que se adapten a los alumnos, a su diversidad. Luego establecer mecanismos de recuperación, que se adquieran las competencias básicas y luego la metodología, bueno, pues establecer un método de trabajo, organización de tiempos, de espacios, de recursos didácticos diferentes y luego, bueno, pues claridad, coherencia, un lenguaje claro, preciso y que sea original, ¿vale? Y de música no tengo nada más, se permanece al lado de otros un ojo, que seguro que de música por lo menos me vais a entender muchísimo más que yo, ¿vale? Que nada más, que ahora voy a grabaros también los de infantil, que nos vemos en el próximo vídeo y que hasta pronto. Gracias. 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 Gracias.